Cumpleaños feliz, deseamos a ti Cumpleaños feliz, deseamos a ti Que los cumples feliz, que los cumples feliz Que los cumples cumpliendo hasta el año de este Cumpleaños feliz, deseamos a ti Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Luis Soto y como han leído en el título de este video Hoy hemos venido a Mesa de Piedra En Cieneguilla, que era en el kilómetro 27 de la carretera Cieneguilla-Huarruchiri Y en este video les contaremos todos los detalles Precios, calidad de la comida y que cosas pueden hacer en este restaurante Amor, hay otro lugar más grande de Mesa de Piedra, donde hay animalitos, hogares, campos y todo ¿Qué es el fondo? El fondo, exactamente El fondo de Mesa de Piedra está más arriba que es el fondo Rumi Pampa De aquí 5 kilómetros Igual, la apertura es de 9 a 6, igual que acá, puede ir desde tempranito ¿Esos pases gratis están dando a todas las personas que vienen esta temporada? Ajá, exactamente Me acerco más que nada a Mesa, veo que todavía no hayan hecho, bueno, apenas hagan pedido O cuando ellos estén llenos me acerco para no interrumpir ¿Y estos pases siempre tienen o...? No, es, mira, yo que estoy acá ya años, es primera vez que dan pases gratis ¿Y el costo del fondo normalmente cuánto es? De fin de semana de 50 soles y día de semana 30 ¿Por persona? Por persona Pero le dan un vale que vale el 50% de las entradas, o sea, 15 días de semana y 25 de fin de semana Un vale para el consumo interno Este restaurante es un bonito espacio donde se puede pasar buenos momentos en familia Tiene restaurante, obviamente Tiene paseo a caballo, tiene cuatrimotos Tenía piscinantes, ahora de momento no Y tiene un gran espacio donde puedes jugar Y también tiene los juegos para niños Y también tiene los juegos para niños Que hacen salir de las energías Luego puedes ¡Verdadどう? 7 Hoy hemos venido a este restaurante por un motivo muy especial y es que es el cumpleaños de mi suegro Simeón y hemos venido para hacerle bailar, celebrar y cantar su cumpleaños. Hoy quiero que sea un día muy feliz para ti, no solamente hoy, sino hoy siempre, porque es un gran suegro, es un gran padre, es un gran compañero para todo este mundo. Y deseo que sea un día muy bonito para usted y que se haya cumpliendo muchos años más. Ahora les voy a enseñar lo que hemos almorzado. Y en el restaurante Mesa y Piedras tenemos platos desde 40 soles hasta 170 soles. Y en el restaurante Mesa y Piedras, en el restaurante Mesa y Piedras, en el restaurante Mesa. Y en el restaurante Mesa y Piedras, en el restaurante Mesa y Piedras, en el restaurante Mesa. Y ya está con esta sección para niños. Tienen bastantes juegos para los más pequeños de la casa. Tienen resbaladillas, tienen carritos pequeños. Además este club cuenta con su río propio y ahora estamos bajando al río super paulador Obviamente con el último río teníamos que hacer la mojadita izquierda Es lo que acabo de ver, el nombre es grabado, Manuel Joaquín Moreno y el fundador de M.S. Piedra Y este restaurante se fundó en 1980 Bueno amigos, también les cuento que este restaurante ya ha cambiado algunas cosas En general tiene todas sus actividades y todo lo que brindaba antes de la pandemia igual Solamente ha clausurado la entrada a la piscina Es el único servicio al que no se puede ingresar ahora Y bueno amigos, sin más que decirles, nos vemos en un próximo video Ya saben, denle un like al video, suscríbanse y dejen sus comentarios que son muy importantes Chau!